Lo que había que hacer justamente es para que esta central entre a General y abastecer en forma de isla. Esto significa que el Departamento General Obligado se desconectó del Sistema Nacional Argentino de Distribución de Energía que habitualmente se nutre desde la estación transformadora que está ubicada en Román, que es de Transener. A partir de ahí, uno de los nodos de inyección de energía a la provincia de Santa Fe y al Departamento General Obligado. Esta circunstancia era necesaria porque la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, esto de la CAMESA, necesitaba de parte de la generadora en vínculo con la distribuidora, que es la empresa provincial de energía, este ensayo en función de la situación de corredor radial que tiene esta parte de la provincia. Hay dos centrales que son parecidas a esta de Villocampo, que se han inaugurado, habilitado recientemente, que son las de Pérez y Cañada de Gómez, que tienen otro sistema en cuanto a lo que son las redes que están cerca de la central y que pueden, digamos, no tienen la situación de radialidad que tiene la zona de general obligado. Así que bueno, lo que se hizo en la mañana de hoy fue comenzar con los pasos que se habían preestablecido, se encontró protocolo técnico en cuanto a la suspensión del servicio eléctrico, pero en función de las comunicaciones que teníamos con los técnicos de la central, la central generadora de Villocampo, lamentablemente los ensayos no fueron satisfactores y alrededor de las 11 y media de la mañana rehabilitamos nuevamente todo lo que es el corredor de alta tensión nuevamente desde su vínculo natural.